En Michoacán, vamos avanzando hacia una sociedad más incluyente, expresó el gobernador constitucional Silvanorio Lesconejo, durante la entrega de vehículos para el transporte de personas con discapacidad a 32 municipios del estado, lo que significó una inversión superior a los 20 millones de pesos. De acuerdo a un comunicado de prensa, tal como comprometió a las y los presidentes municipales, el mandatario estatal adelantó que en las próximas semanas una cantidad similar de ayuntamientos recibirán este tipo de unidades con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención a este sector de la población. Se estima que estas unidades otorgarán servicios de transporte a 759 personas, con lo que se lograrán 4.174 servicios mensuales. Con imágenes de Daniel Pérez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.